Estamos junto a vos, viviendo todo el fútbol. Y todo rival directamente extiende su brazo, pero directamente a pegarme en la cara. Lo que me dice el árbitro es que hubo, que existió el roce, pero no fue falta. O sea que no entiendo la explicación esa. Bueno, te agarra la bronca, ¿no? Porque estaba ahí, fue muy vistosa y fue una jugada media limpia, no fue sucia ni nada. Claro, van los dos a cabecear. ¿El juez de línea te dice algo después de la jugada? Además del árbitro, porque el juez de línea te tenía de frente. No, no dice nada, no me dice nada. O sea, las explicaciones que dan son básicas y no... Porque después también sucede de otra forma en el otro sector de la cancha y cobra diferente. Entonces, por eso no entiendo a veces los reglamentos. Te quiero preguntar en términos generales. ¿Pensás que hoy a gimnasia tuvo más actitud, pero le faltó fútbol para terminar de cerrarlo? ¿Cómo lo viste eso? No sé si fútbol. Para mí jugamos bastante bien, con una idea más clara que la del rival. Tuvimos muchas situaciones. Tuvimos como, creo que si no conté mal, unos tres manos a mano. Y ya cortar el partido, ¿no? A favor nuestra y no lo pudimos convertir. Y bueno, después los errores de los goles, que bueno, que eso son cosas a corregir. Que en la semana lo vamos a ir hablando y corrigiendo, ¿no? En ese sentido, te pregunto qué pensás que le pudo haber faltado a gimnasia, por lo menos para mantener el resultado, teniendo en cuenta que logró en cada uno de los goles que recibió empatar, y no solamente empatar, sino empatar y tener una situación a favor en ambas. Creo que es concentración, ¿no? Hasta que, creo que es 90, 95 minutos, que vos tenés que estar concentrado en el partido. Y como nos pasó la otra vez con Almagro, que en los últimos cuatro minutos nos hacen el gol, son desconcentraciones que no pueden pasar. Y aparte lo teníamos ahí como para el cachetazo, ¿no? Para irnos arriba con ventaja. Y bueno, y fallamos ahí en esa. O sea, son cosas a corregir, nos vamos con bronca. Pero también nos vamos tranquilos en el juego, porque yo creo que jugamos mucho mejor. Bien, muchas gracias. Gracias, Mick.